Para los jóvenes la música marca su vida y llega a ser el medio para relacionarse y entender el mundo a su manera. Hay quienes como David Eguiguren de 16 años dejaron su educación formal para dedicarse 100% a ella. David siente que con los acordes del piano, por ejemplo, logra expresar lo que las palabras muchas veces no pueden hacerlo. Yo he sido músico casi toda mi vida y es una sensación muy grata para mí porque para mí la música puede expresar cosas que las palabras no. Y es increíble para mí poder expresar cosas que las palabras no pueden porque es algo muy grande. Yo toco el piano desde hace poco tiempo pero realmente se volvió mi pasión y se volvió mi vida. Aníbal Andás Uri es director y fundador de Mozarte. Desde que la institución se creó en 1994 ha formado a chicos a quienes la música les cambió la vida. Yo me imagino un joven de unos 15 años, que es lo que tenemos aquí, o un niño de 10 años en su medio, familiar o en su comunidad. Y él es llamado a tocar el piano, o a cantar, o a tocar la guitarra o la flauta. Eso es obviamente una habilidad, pero se aprende. Lo que él puede entregar a la comunidad ya es algo mucho más valioso porque es una comunicación íntima, es una comunicación que mucha gente lo dice espiritual, es una comunicación con un lenguaje musical, estético. El camino para llegar a ser músico no es fácil y no todos tienen el apoyo de sus familias para llegar a hacerlo. Joaquín Breil, de 20 años, está a punto de graduarse por el apoyo de sus padres, pero es el único de su promoción que podrá hacerlo. Música me hizo encontrar un objetivo de vida, me hizo encontrar mi profesión, darle un significado a mi vida. Eso es lo que me hizo la música, básicamente. Yo también trabajo con niños y ahí se refleja totalmente esa perspectividad y ese cambio, hasta me atrevería a decir social y cultural, que se imparte en cada uno de los niños. ¿Por qué? Porque la música es algo que te transforma, es algo que te hace ser especial, es algo que por lo menos yo recuerdo mucho en mis clases fuera de la música, que había un trato totalmente diferente hacia mí porque era el músico, era el que pedía siempre permiso porque tenía tal presentación, tenía tal actividad. Entonces, sí influye demasiado en cada uno de los chicos. Para los jóvenes, la música les permite una mayor relación social y no solo aporta su formación académica, sino espiritual. Marielena Vaca, Medios Públicos. Marielena Vaca Marielena Vaca, Medios Públicos. Marielena Vaca, Medios Públicos. Gracias.